Abrázame Abrázame, como sabes tú mi amor, hasta latir mi corazón, vibrando de emoción Abrázame, y bésame otra vez, acaríciame también, como lo hiciste ayer Abrázame, para saber si tú, me quieres como yo, o pierdo la razón Abrázame, como sabes tú mi amor, hasta latir mi corazón, vibrando de emoción Abrázame, y bésame otra vez, acaríciame también, como lo hiciste ayer Abrázame, y bésame otra vez, acaríciame también, como lo hiciste ayer Abracame, y bésame otra vez, acaríciame también, como lo hiciste Abrázame, y bésame otra vez, acaríciame también, como lo hiciste ayer